Oye, este es el príncipe con Cuyuela. Original Bomb, tú sabes quién es. Tu es la player del nuevo talento. El Javier, ahora que se forme. Vamos a ver cómo se dice esto acá, espérame. Que se suelte esa gata, 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 que se suelte esa gata. Pero lento y se pone atrevida cuando escucha el dembow, 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 dembow. Es el suerte, esa gata Pero loca, le gusta el ron a la roca Y de darse dos tragos ella se toca Se juega con la boca, le gusta modelarme sin ropa Y que en la cama le diga mother fuck Tengo, déjame sentir tu movimiento Let's go, mucho, mucho flow, you know Suéltalo un bajo, rompe el chola Ella no se mete en rola Pero sacude bien la cacerola Pese suerte, esa gata 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 Póngate, póngate, paquete, paquete, paquete Dale, pégate, motívame, con tu mirada Cautívame, chulame, demuéstrame Que estás conforme conmigo ¿Tú quieres que ella que se forme? Está, está, está bien Y que se forme, se transforme, se desorden Vamos a desbaratar, no matarlo Y que esté conforme Me gusta que tu mano rompe, no le gusta la compé Puro para asomarla, a mí Dime por mi amor Dale, rock, piculea, pa' que vea Que este no frontea, menea Poquetea, regulea, maquinea Actívate fiera y esta noche enciende candela Yo te me pelo y tú te me pegas Dale, rock, piculea, baby Dale, rock, piculea Póngate, póngate, paquete, paquete, paquete Dale, pégate, no Esto sí es por el fuego Vamos a matarlo Esa gata fuma de la verde Y a la pangola no le resuelve Y cuando esa reba hasta jale y muere Y conmigo se envuelve Y me dice dale, papá No es que le duro Dale Medical Dale, papá No es que le duro Con automática porque es simpática Y si vieras como se ve Ella luce fina de cabeza a los pies Tírate, tírate Me tira pa' que se forme Tírate, me tira pa' que se forme Gato pa' bailarlo, pa' bailarlo bien slow, bien slow Gato pa' bailarlo bien slow, bien slow Gato pa' bailarlo bien slow, bien slow Gato pa' bailarlo bien slow, bien slow Mucho sí nos hace. Slow, slow. Mucho sí nos hace. Tento. Poco y yo la alojate. Slow, slow. Poco y yo la alojate. Lento, 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 lento. Es slow, lento, 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 lento. Otras las mujeres lo que quieren es Tempo. Tempo, Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Tempo Tiempo Kao pa bailarlo Ritmo garantiza que tú sudes Te llevo a las nubes Títerone guarda los fules. Grimo Grimo garantiza que tú sudes. Te llevo a las nubes. Títerone guarda los fules. Es el Swake, esa gata. Récata, récata, récata. Es el Swake, esa gata. En el bó. Es el Swake, esa gata. Tírate, tírate. Es el Swake, esa gata. Quis, no, quis, no. Sacándole los conejos de los gorros a esta gente, tú sabes. DJ Cesar, el príncipe. Ocuyuela, ah, ah. El lobo. Original. Los data, Javier. Tú es la de otro palo pa' la carretera. Con tu cara. Después dale con flow. Tú sabes. DJ Cesar, más que hablar. Luis. 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 Luis.